Reinaldo Moreira de 66 años es uno de los cientos de agricultores que residen en el municipio de San Rafael de Oriente en San Miguel. Este hombre tiene 30 años de dedicarse a la siembra de jícamas. Según cuenta San Rafael de Oriente se caracteriza por ser el mayor productor de la zona oriental de este tubérculo de dulce y agradable sabor. En este caso la siembra de jícamas se realiza en el mes de julio y la cosecha inicia en octubre y se alarga hasta finales de enero. Por eso es común ver las redes de jícamas colocadas sobre la calle que de San Jorge conduce hacia San Rafael de Oriente a la espera de que lleguen los compradores que las llevarán a los diferentes mercados del país donde se venden por manojos, unidades o como fruta picada que es sazonada con limón, sal y chile. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo. Gracias por ver el video.